Axel Nicolás dice que prefieren un pedo Luis o un pedo Ricardo Hola amigos de YouTube, mi nombre es Batatabaillónica Y estos son mis mejores clips de Twitch de este año Yo no los bajo porque ya los tengo Este video es auspiciado por SteelSeries y Dynasty Gaming Y ahorita está ahí, ¿eh? Hay otro más a tu derecha Ahí lo mató, no lo mató, tranquilo No pongan dudos, no quiero jugar dudos Mi piano, por favor Parando, parando Che, dejen de hacer ruido, por favor, les pido Hola ¿Podemos decir que panda es comida italiana? ¿Qué? Porque es un gnocchi Chau, chicos No me debo usar Pará, 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 pará Oh my God, mojinderu Nani ¿Está loco? ¿Está loco? ¡Ay! No, no Menos mal que no te subiste a mi moto, boludo ¿Me vas a ir a mi moto? ¡Pants a mi moto! Estás asuntado Me morí ¿En la Runa 15 la puedo mechar, entonces? No ¡No! ¡No! Fondo hay uno, ¿eh? No, 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 por favor, agar un clip de eso Boludo, le quise tirar al... Le quise tirar al globo y te pusiste en el medio, boludo ¿Dafne? ¿Tenés otro nombre? ¿Dafne? Es que... De real name Uy, boludo Por qué no le decís Che, no te escucho bien Pásame la dirección de tu casa Yo tenia un chiste negro Pero... ¿un mornero? ¿Está chequeado? Yo tenia un chiste negro Pero lo metieron en cana ¡Podrán es pasando! Dejalo adelante Porque vas a matar a otro Hola ¡No, no, boludo! ¡No, no! ¡No, no, no! Te dije que te corra Te dije que te corra Viene, viene, viene No faltaron nada Alta fake Ahí va, mirá, mirá ¿Por qué? No 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 Patito, patito, patito Mío, pedazo ¿Qué? ¿Qué? Por acá, por acá Mirá, te tiro, mirá, te tiro ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo viste? No 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 Estoy choca, pero tú Corre, aclarado Es un grupo de ¡Ah! ¡Ay, no tengo ganas! ¡Vale! ¿Qué haces? Qué hijo de... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Éficiale. ¡Sí! saltale, saltale I need the feust ini, pobre yummy, pobrecito te do pe2? me voy a llegar tiene autobusu encima oh my what,我是 investir el volksuputable yo me guardo Ay no, mirá, fíjate, la que hago se la quiero dedicar a todos mis seguidores, a mis 30 seguidores. Mirá, cantalo. ¡No! ¿Activo o bueno? ¡No, no! Nadie vio eso, nadie vio eso, nadie vio eso. No, ¿escucharon la nueva canción del rancio del amigo de Yao Cabrera? Por favor, la subió hace 4 horas. El que está disparando al lado mío, que sepa que me está agarrando al fuego y los FPS no son buenos. ¡No! Me encanta porque, o sea, en cualquier parte de Argentina, que no sea la matanza, vos, o sea, son las 12, en cualquier parte del mundo, vale, son las 12 y te vives a mirar los cohetes, todo. Acá en la matanza son las 12 y te metes abajo del techo porque llueva en bala, boludo. Por las dudas que sea. Estoy entrando, ¿no? Entra al site. Conche de madre, dieron la vuelta, quedó, quedó. ¡Ay no, no, por la madre! ¡Ay no, por la madre! ¿Qué fue eso, Flash? Maxi, mirame, Maxi, Maxi, Maxi. Dale, dale. Voy a ir a arriesgar mi vida, Maxi. Dale, dale. Anda, anda, anda. No te muestres, no te muestres, no te muestres, no te muestres. No te muestres, no te muestres, no entendés la concha, bien de tu... No te escu... ¡Ay! Te vi el bordecito y... ¿Pero? ¿Sí? No sueltes, no sueltes. Yo no te escucho. ¡Corremos, corremos, gordo! ¡Huyamos! ¡Vamos, nene! ¡Esa! No, sí, pero a mí. ¡Corre, corre! ¡No! ¡Lo toqueé! Teclado, tenemos. En la letra, en la griega, lambda. ¿Qué es eso? La lambda, boludo. La del CS. La del CS, la que es así y así. La que es como un triángulo con una colita, pero el triángulo... Ok, aportá esa. Que sepa que no soy un cobarde y que no es jugo de manzana. Ahí va. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!